¿Qué es el Consejo de Gobierno de Bogotá? En la alcaldía de Gustavo Petro, es decir, hay una respuesta ya precisa del secretario de Gobierno. Doctor, Jessy García Avello, muy buenos días, ¿cómo me le va? Muy buenos días para Bruno, para Antonio, para Ana María, ¿cómo están ustedes? Bien, señor, yo diciendo que Barranquillero usted, no, usted es Avello Samario. Absolutamente Samario. Como yo también soy Avello, pero Barranquillero uno tiende a generalizar, pero es que Avellos hay por todo lado, por allá en el Caribe, ¿no? Pero son primero los de Santa Marta y después los de Barranquilla. Es verdad, los Avellos son allá de la zona del Magdalena, que luego pasaron el río y se establecieron... Bueno, hay un sitio, el Camellón Avello, era un lugar histórico, una calle histórica de la ciudad de Barranquilla, el Camellón Avello, que luego lo llamaron la calle de las Vacas. ¿Debes saber de eso o no? Sí, señor. Bueno, consejal, no vinimos a hablar, pues, de la historia profunda del Caribe colombiano, que sería un tema al cual yo le dedicaría más y claramente con unos 423 primeros cafés. Sí, no, después venimos a hablar, evidentemente, de lo que pasó ayer en el Consejo de la Ciudad. Ya hicimos varios informes, hemos comentado acá, el consejal Yesid, de cuál es como su aproximación y su punto de vista y sus conclusiones y sus observaciones sobre lo que pasó ayer en torno al debate sobre la contratación al distrito y que termina en un momento dado siendo un debate para estigmatizar una vez más a Canal Capital. A ver, Antonio, y televidentes, lo que sucedió ayer tiene que ver con un ambiente generalizado de oposición a la Bogotá Humana y al alcalde Petro por parte de la mayoría del Consejo, con excepciones muy honrosas, no solamente la bancada de la Alianza Verde, sino algunos concejales que puntualmente no comparten estos procedimientos contra Petro y contra la Bogotá Humana. ¿De qué se trató? Primero, de tratar de demostrar que la contratación en Bogotá en el gobierno de Petro es mayoritariamente una contratación directa, una contratación a dedo, eludiendo la ley 80 que estipula que debe ser por licitación, por convocatoria pública, etc. Sí. Y dicen que más del 80% de la contratación es de este tipo, es una contratación directa. Eso no es cierto, porque se recurre a una maniobra aritmética para poder llegar a esa cifra, que es sumar toda la contratación del distrito, la que se refiere a las obras y la que se refiere a los contratos de trabajo de los funcionarios. Entonces, ponen en el mismo nivel un contrato para reparar la malla vial que el nombramiento de un maestro, de una enfermera en la red hospitalaria, de un profesional, etc. Realmente, según las cifras que tengo yo, no son de la alcaldía, son preliminares. Yo creo que la contratación directa en la administración de Gustavo Petro no llega al 20%. No lo tengo exacto, pero no llega al 20%. Puedo afirmar que es menor que la administración de Samuel Moreno. Entonces, es una maniobra para poder engañar a la gente y sustentar aquella tesis de que este gobierno es igual a los anteriores gobiernos. Pues no, no es igual. Este gobierno es un gobierno honesto, que no roba y no deja robar. Sí. Mire, evidentemente, y lo comentábamos al comienzo del programa de hoy, senador, perdón, concejal Yesid. No me ponga ya. Dios se queda para allá. No, no. ¿Se queda aquí? Me quedo aquí en el consejo defendiendo a Bogotá. Mire, concejal, forma parte de esto, de toda esa campaña, ese bocinglerío bullanguero lleno de carnestolendia y de juegos artificiales que buscan minar la credibilidad y opacar las realizaciones de esta administración. Un ligero comentario. Esto tuvo antecedentes. El episodio de ayer venía antecedido por la negación de una serie de proyectos que presentó la alcaldía o el alcalde Petro y que le fueron negados. Proyectos importantes, ¿no? El de la reforma tributaria, lo que tiene que ver con el Transmilenio, la creación de una empresa para ir ajustando las cargas frente a la inminencia del metro, las cargas administrativas, la organización de la ciudad. Para ello, también se le negaron, ahí hay un matiz, ¿cierto? Por lo menos de mi parte, los recursos anticipados para colegios en concesión, vigencias futuras se llaman técnicamente, etc. Forma parte de ese clima pugnás de choque permanente apriorístico contra Petro. ¿Cómo ha visto usted, cómo resume esta etapa, cierto, que ha vivido usted en el Consejo? ¿Y qué hacer? Porque se vienen las elecciones y muy seguramente, señalaba Toño, esta cosa orquestada por el cerebro principal de esta tendencia política en Colombia, pues busca irse apuntalando para las próximas elecciones. Es evidente, Bruno, que la situación es esa. Pero déjeme decirle con relación al debate de ayer dos cosas. Bueno, la maniobra es contar contratos de trabajadores, de obras civiles, etc., y no ver montos. Cuando uno ve los montos, obtiene las cifras que yo estoy diciendo aquí. Pero ayer el debate también se desvió hacia el Canal Capital y se convirtió en un debate contra el enfoque de Canal Capital. Primero le dijeron es que el Canal Capital no licita, ignorando que la ley de televisión que estableció las pautas, las reglas de las televisiones regionales, no obliga a licitar, porque si se licita, la televisión pública no sería competitiva frente a la televisión privada. En segundo lugar, exigiendo ganancias del Canal Capital. Es obvio que Bogotá tiene que exigirle al Canal Capital que no dé pérdidas, pero esto no se mide por la rentabilidad del canal ni por las utilidades al final del año. Además, porque en el 12 y en el 13 el Canal Capital dio utilidades modestas, pero dio utilidades. Sí, 400 millones de dólares. Pero la televisión pública se mide, en primer lugar, por la calidad de los programas. Y en segundo lugar, por algo que el director de Canal Capital llamó ayer, y yo comparto el criterio, la utilidad social. Este es un canal que tiene el 55% de la programación de análisis. Y ese análisis no está básicamente en manos de los amigos del gobierno distrital. Hay periodistas independientes y hay periodistas que no les gusta ni Petro ni la Bogotá Humana, que tienen espacio en el Canal Capital. Esto no es un reproductor de la propaganda de la alcaldía. Esto es un canal público serio. Hoy, el mejor canal público de la televisión colombiana. Yo quiero que eso quede bastante claro, porque me parece que hay una ofensiva contra el Canal Capital que todos aquellos que defendemos lo público, que creemos en lo público, debemos cerrar filas y defender el Canal Capital. ¿Cómo le parece que el expresidente Uribe dijo en el debate con Manuel Cepeda en el Congreso de la República que es que el Canal Capital, con Iván Cepeda, que es que el Canal Capital está controlado por el terrorismo? Era servil del terrorismo. Es decir, estas barbaridades no se pueden dejar prosperar impunemente y no deben tener eco en el Consejo, porque Canal Capital también es el canal del Consejo de Bogotá y de todos los Bogotanos. Consejal García, cuéntanos un poco quién es el Consejal Palacios, porque entiendo que varios de los concejales incluso le pidieron que se hiciera un lado de este debate, por aparentes contratos no muy santos, o por lo menos que están en investigación. Yo al Consejal Palacios lo conocí cuando llegué al Consejo. Sé que hace parte de la bancada de la U, tiene posiciones particulares dentro de la bancada de la U, sumamente crítico con la administración. Y realmente yo no quiero inmiscuirme en el pasado de los concejales, porque podría aparecer yo negándole el derecho a hacerle control político a la alcaldía de Gustavo Petro. No, el Consejal Palacios tiene todo el derecho a hacer el control político a la alcaldía de Gustavo Petro, pero tiene que hacerlo con seriedad. Tiene que hacerlo bien hecho, tiene que hacerlo honestamente, tiene que decir las cifras que son, de dónde las sacó, y no tratar de amallar unas cifras para contribuir a lo que Bruno llama un ambiente en el cual se niegan los proyectos estratégicos y claves para Bogotá. Es que el recuento es largo. El Consejo negó que se creara una auditoría distrital para hacerle control fiscal a la Contraloría Distrital, como le establece la ley. Es que yo estoy convencido que el Contralor Distrital es sumamente poderoso en el Consejo de Bogotá. Él convirtió ese despacho en la jefatura de la oposición a Gustavo Petro y a la Bogotá Humana. Él ronda con mucha eficacia, pero no le gusta que lo ronden, porque si le gustara que lo ronden hubiera sido él quien encabezara la lucha en el Consejo porque se estableciera la auditoría. No que quede como está hoy, que es una dependencia de la Contraloría Distrital. El Contralor Distrital le nombra al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un auditor, pero él le da la oficina, le da los subalternos, le da los computadores, le da los útiles de trabajo y le da el tinto. Entonces, ¿quién puede rondar a quien le surte de todas estas comodidades a esa pequeñísima dependencia de la auditoría? Negaron el proyecto. Ahora están bravos porque dicen, pero ¿por qué nos señalan a nosotros de negar los proyectos? Pues porque los niegan, ¿por qué más? Si los aprobaran, pues no estaríamos en este debate. Pues negaron el POT para empezar como la macroestructura de la ciudad. El POT más avanzado de cualquier capital de América Latina. Un POT que ha sido reconocido internacionalmente como un avance en el modelo de ciudad moderna, incluyente, amigable con el ambiente, que se prepare para los efectos del cambio climático. Y lo negaron. Negaron la auditoría distrital. Negaron la modernización tributaria, que era poner orden en impuestos. Que era facilitarle el pago de los impuestos a los bogotanos y a las bogotanas. Lo negaron sin discusión, sin mayor profundidad. Un proyecto que pasó en el distrito que podía discutirse, que podía mejorarse. Pero no, eso se niega tajantemente tratando de evitar que la ciudad tenga más recursos para hacer inversión social, para hacer inversión que nos va a poner en impuestos. Eso contenía también la modificación a la estratificación, a la odiosa estratificación, que en términos tributarios también significa un sancocho allí donde muchos se esconden, no cumplen, etc. Se mantuvo la inequidad de que hay ciertos rangos en los cuales el estrato 4 paga más impuesto predial que el estrato 5. Eso todo lo corregía el proyecto de modernización tributaria o de reforma tributaria. No lo quisieron aprobar. ¿Cómo le parece que el distrito necesita constituir una empresa? Que yo creo que hay que constituirla por ley, pero además hay una presión del gobierno nacional para constituirla. Que represente al distrito en la construcción del modo férreo, es decir, del modo de transporte férreo que es el metro y que son los trenes de cercanía, etc. Pues el consejo negó el proyecto que creaba eso que se llama la empresa gestora del metro de Bogotá. ¿Por qué lo negó? Porque el alcalde iba a acabar con Transmilenio. ¿Qué va a acabar el alcalde con Transmilenio? Eso no se le ocurre a nadie. Transmilenio tiene que ser un modo de transporte complementario al metro. Pero ¿cómo no va a estar nervioso el gobierno nacional si tiene que invertir el 70% de lo que vale el metro de Bogotá según la ley de metros? El metro de Bogotá, según mis cuentas, puede estar costando a pesos de hoy 9 billones de pesos, llegando hasta Bosa como propuso el alcalde Petro. De esos 9 billones de pesos, la nación puede poner hasta el 70% a partir del 2016. ¿Ustedes creen que la nación no está en todo su derecho de exigir que haya una fuerte institucionalidad distrital que reciba y administre correctamente esos recursos? La verdad es que hoy el consejo se lo negó a la alcaldía de Bogotá, Petro. Entonces estamos en una situación de limbo. Eso tiene que presentarse otra vez. Y si mañana cambia el alcalde y llega un nuevo alcalde, el nuevo que llegue tiene que presentar el proyecto de modernización tributaria, tiene que presentar el proyecto de la constitución de la empresa gestora, tiene que presentar el proyecto de ponerle coto a la ausencia de control fiscal sobre el contralor distrital. Si los proyectos que hoy niega el consejo tendrán que volver a ser presentados nuevamente por el alcalde Petro o por el próximo alcalde de Bogotá. Conceder, hay una cosa que uno no entiende suficientemente y es la proporcionalidad de las fuerzas en el consejo de la ciudad. Ojo de buen cubero y aritméticamente una vez más uno diría, bueno, sumando progresistas, verdes, polo y los sectores que teóricamente tendrían que tener una vocación de apoyo a la alcaldía en medio del apoyo que la alcaldía le ofrece al gobierno nacional de Santos en materia de paz y otras arandelas. Tendría que haber un equilibrio allí. Sin embargo, las mayorías son fundamentalmente antipetristas. Eso es irreconciliable, eso no se puede recomponer. Santos no se puede meter ahí. Vargas Lleras no se puede meter ahí a decir, bueno, saquemos adelante la ciudad. Ese es un reclamo que yo, primero insularmente, y después acompañado de muchos concejales, he venido haciendo. Yo le he venido exigiendo al gobierno nacional que, así como pone, disciplina en los partidos de la unidad nacional para sacar adelante sus proyectos en el Congreso de la República. En lo que tiene que ver con Bogotá, trate de mejorar las relaciones entre la nación y el distrito. ¿Cómo? Poniendo disciplina en los partidos de la unidad nacional en el Consejo, permitiendo un mayor análisis, sobre todo un análisis más objetivo y que esas bancadas también contribuyan a sacar adelante esta ciudad que necesita el concurso, no de progresistas ni de los verdes. Necesita el concurso de todas las bancadas y de todos los sectores políticos porque los problemas de Bogotá son grandes. ¿Uno sentiría, concejal, que lo que hay son posiciones totalmente independientes, individualistas, de intereses particulares de los concejales? No es tan cierto, le voy a poner el ejemplo. A ver, ¿cómo es la cosa? Independes. El gobierno del distrito presentó un proyecto de acuerdo para aprobar unas vigencias futuras para tratar de prorrogar los contratos de los colegios en concesión. ¿Quiere café? Pensé, este es el mejor café. Engañó, porque no. No, pero no, que pecado. Ustedes no me invitaron más desde que yo dije que este no debía llamarse el primer café, sino el mejor café. El mejor café. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Lo mantengo, ¿no? ¿Ah, su verdad? Sí, mantengo esa propuesta. Bueno, pero vea, entonces, yo hice un debate sobre este proyecto de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo que se prorroguen los colegios en concesión. Es un problema de mi concepción política e ideológica. Ah, personal. Yo estoy al lado de la educación pública. Yo creo que los contratos de concesión correspondieron una etapa superada y como toda concesión, cumplido el periodo, debe revertir al concesionante que es el distrito. En eso tengo una diferencia con la Bogotá Humana y con la Secretaría de Educación. ¿Y yo comparto su punto de vista? Mucha gente en el progresismo comparte y en los verdes comparte mi punto de vista. Otros no y tienen todo el derecho a querer que se prorroguen los contratos. En este terreno específico sí se metió el gobierno nacional. Esto ahí sí se reunió con las bancadas de los partidos de la unidad nacional y está tratando de convencerlos que voten, previa a una nueva presentación del proyecto, que voten la vigencia futura. Luego entonces, cuando se trata de la educación, que se mantenga en algunos colegios distritales, en manos del sector privado, sí intervienen los partidos de la unidad nacional y sus jefes. La ministra de Educación, el ministro de Gobierno. Pero cuando se trata del metro, ¿por qué no ayudan? Cuando se trata del POT, ¿por qué no ayudan? Cuando se trata de la modernización tributaria, ¿por qué no ayudan? Entonces, generalmente el gobierno nacional va después de la opinión del periódico de los bancos. ¿Ustedes acuerdan que había un periódico de los Santos? Ya ese no es el periódico de los Santos, ya ese es el periódico de los bancos. El periódico de los bancos dijo, no señor, con los colegios de concesión no se metan, hay que votar las vigencias futuras. Y se lanzó una corriente de opinión que respalda el gobierno nacional y que presiona al consejo ahora sí para que se aprueben esas vigencias futuras. Los partidos de la unidad nacional no quieren aprobar esas vigencias futuras porque tienen reservas de carácter jurídico frente a hacer esa aprobación, porque puede tener consecuencias sobre los concejales. Ellos arguyen que eso está prohibido, votar vigencias futuras para asuntos que no sean obras de infraestructura. Yo soy franco, yo no comparto el criterio de los concejales. Yo voté, estoy en contra del proyecto, pero no por esa razón. Yo estoy en contra del proyecto porque defiendo la educación pública. Pero entonces, concejal, mientras esté el consejo que está y el gobierno distrital que está, parece irreconciliable. Es decir, nos tendremos que someter a esa disesión de esas mayorías que sacrifican el destino de la ciudad en un acto de egoísmo que coincide con sus principios políticos y oposición. Entonces, no hay salida. En este momento esa es la situación real. Y por más esfuerzos que ha hecho, ya no somos dos bancadas, somos una sola bancada. La bancada de la Alianza Verde, para que haya una discusión objetiva de los proyectos del gobierno, no lo hemos logrado. Por más esfuerzos que ha hecho la administración, por mantener unas buenas relaciones con el consejo. El consejo es importante. El consejo nunca, el alcalde Petro ha tratado de desconocer el consejo. Nunca la Bogotá Humana ha gobernado en contra del consejo. Lo que pasa es que el consejo se ha atravesado en proyectos claves de la administración. Cuando los concejales dan debates de control político, la administración concurre, acepta las observaciones, acepta las críticas, las da por bienvenida. Pero una cosa es el ejercicio de control político y otra cosa es la sistemática labor de sabotaje a proyectos claves para el futuro de Bogotá. Están saboteando la ciudadanita. Concejal, ¿cree usted que esto tiene un tinte electoral 2015? Es decir, que se le quiere quitar la alcaldía de Bogotá, que es el segundo cargo de elección popular más importante de este país a la izquierda. Es evidente. Un tinte pacho. Es evidente. Eso lo tenemos. La oposición al gobierno de Gustavo Petro se ha dado por ciertos círculos donde se unen intereses. Carrusel de la contratación, el uribismo, una rancia oligarquía santafereña que no le gusta que el alcalde hable de los pobres y defienda a los pobres, que defienda a la clase media. No le gusta. Es esa rancia oligarquía santafereña que vibra con el maltrato animal, con las corridas de toros, con la exclusión, que no le gusta la tolerancia, que no le gusta que Petro diga que hay que cambiar de modelo de ciudad a una ciudad amable con el peatón, con el ciudadano y no con los carros. Todo eso se junta desde antes de la posesión de Petro. En Pacho Santos. Para hacerle una oposición. Y hay varios, no solamente Pacho Santos, que aspiran que esta coalición de oposición lo respalde en la próxima campaña. Pero están, perdóname, como se dice en el billar, tacando burro porque eso tiene tanto de largo como de ancho. Es decir, va a haber otros candidatos, no sé, por decir algo, Rafael Pardo, no solamente Pacho Santos. Clara López. Bueno, por el lado de la izquierda, Clara López, que harían que esas supuestas coaliciones en el consejo a la hora de poner los boticos allá en las localidades no sean tan milimétricamente hacia Pacho Santos, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Pacho Santos no tiene respaldo, ni siquiera en los concejales que le hacen oposición. A mí me parecería, perdóname usted que le haga un esguince de carácter más subjetivo al asunto, a mí me parecería profundamente divertido que el alcalde de Bogotá durante cuatro años fuera Pacho Santos. Es decir, en el apoyo a la teoría circense, ¿no es cierto? Es decir, si se produce una alcaldía de Pacho Santos, quizás no le vaya muy bien a Bogotá, pero a los bogotanos vamos a estar 365 días muertos de la risa. Sería una alcaldía con una energía. Sería una vaina de una diversión, Simendi. Venga, pero más allá... Pero con mucha energía hacia los estudiantes. Claro, consejal, lo que yo pensaba hace un momento es, más allá de Pacho Santos, o en caso de que quede Luna, o que se la voten por el lado de Rafael Pardo, sería simplemente un triunfo quitarle la alcaldía a la izquierda, que es lo que uno podría prever que están buscando. Eso no va a ser fácil. Yo creo que la ciudadanía bogotana tendrá que valorar los indicadores sociales de la Bogotá humana. Lo que se ha logrado es a pesar del consejo. Estos son resultados. Estamos en el año de la ejecución por parte de la alcaldía de Pacho. Es cierto, ha sido una ejecución lenta por todo este complot, por toda esta camisa de fuerza que le ha puesto el consejo. Se demoraron dos años para aprobar un cupo de endulzamiento absolutamente necesario para la ciudad. Pero ellos mismos critican que es que la plata está en los bancos y no se invierte, porque es que hay que invertir bien. Hay que ejecutar bien. No es ejecutar por ejecutar. Hay que ejecutar transparentemente. Pero este es el año de la ejecución. Miren el lío con la máquina tapahuecos. ¿Cómo le parece eso, Andojo? Eso fue un lío con la máquina tapahuecos. Y ahí está funcionando. Y resulta que ahora que está funcionando, que está tapando los huecos, que se encontró técnicamente la emulsión de asfalto adecuada, resistente a las condiciones de Bogotá, de altura, de clima, de tráfico, de suelo, no volvió a ser noticia. Los jóvenes salieron a pintar corazones de la Bogotá humana sobre los huecos reparados. Y el escándalo de esta rancia oligarquía fue brutal, que es una campaña paga por el alcalde, que eran funcionarios públicos. Yo me fui a comprobarlo y vi a los niños de los barrios pintando corazones y fui y pinté corazones de la Bogotá humana con ellos. No me arrepiento. Me siento orgulloso de eso. Y rechazo esa ridiculización, minimización que hicieron algunos de una tarea cívica agradable, integradora. Salir los jóvenes de los barrios a pintar corazones sobre los huecos que les reparó Bogotá humana de su mayoría. Metafórico y bonito, Bruno. Mire, González, estamos también en una época de una pretendida reforma política. ¿Cómo hacer para que no solamente la contienda política adquiera altura, sino para que se acabe la transacción entre los representantes políticos y los gobiernos? Porque eso está de fondo. Usted lo alcanza a mencionar. Son los que vienen conectados con el carrusel. Son los que no han encontrado en la alcaldía de Petro a un interlocutor que les conceda para que funcione bien para la ciudad. Yo creo que lo que se ha llamado la ley de equilibrio de poderes que está en discusión, me parece que hasta donde está planteado no va a resolver el problema. Tiene aspectos sumamente positivos. Tiene aspectos negativos también. Pero el punto que está tocando Bruno no se resuelve en la ley de equilibrio de poderes. Se mantiene el peligro de que los sectores políticos intenten manejar el presupuesto y orientarlo. Cuando eso debe obedecer a criterios de planificación, a criterios técnicos, y digo más, a criterios de participación de la comunidad en el destino de los impuestos que ellos mismos pagan. Sí, hay dos cosas. Puestos y presupuestos. Cuando un alcalde no concede eso a la politiquería, entonces la expresión es como en los semáforos cuando alguien no da limosna. No colabora, hermano. Es que este mal no colabora. Rompale el vidrio. Sí. En fin, bueno, concejal, mil gracias. A ustedes. Por haber venido. Tranquilo, tómese su tinto. Lo está ahí cuchareando, me parece muy bien. Bueno, y esperemos que haya un reacomodamiento. De hecho, allá en el consejo que permita avanzar, ¿no es cierto? Porque pues parece más una piedra en el zapato y una rueda en los ejes, y en la, perdón, un palo en las ruedas de la carreta, de toda la carreta, que un consejo que debería actuar de una manera totalmente transparente y generosa. Porque la generosidad es el bien de todos, no es el bien de uno solo. En eso consiste la generosidad. Concejal, mil gracias. Yacid García. A ustedes por la invitación siempre a sus órdenes. Para mí es un placer tomarme este tinto con ustedes en mi mejor café, no primer café.